¡Mira tu zapatilla! ¡Pura zapatilla! ¡Mira una culana! ¡Mira Isabel! ¡Isabel! Pero no se le mira nada más. ¡Mira! 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 ¡Hasta una cadena de plata! ¡Mira! ¡Mira la! ¡Imagínese! ¡Está pesadota, eh! ¡Miren cuánto dinero hay! ¡Eh! ¡Necesitan agua! ¡Hasta mesita, eh! ¡Mira! Era un poco parecido a la chimenea de una de las aventuras. Oh, sí. Estaba igualita. Está bonita, eh. Y miren, existe un cabudo. Un tren también. Ahí en la escalera. Y ya nomás lo que quedó de... de él. ¡Mira! 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 ¡Mira, mamá! Todo de madera, verdad. Ajá. Entonces, este que está aquí, era antes... primero fue una de estas de donde pegaban los trenes, las vías del tren ahí. Una estación de perrocarriles. Ajá. Y luego, después, eso fue como en los 1908 hasta los 19, 1919. Ya después de los principios de los 1920, lo compraron. Y a los 1937 fue convertido en casino. Por eso es de que ahí todavía se cansaba de la palabra de casino. Entonces, después lo compraron y fue como un casino en la parte de abajo. Era donde estaban, tomaban y jugaban los juegos. Y en la parte de arriba es donde estaban como más trabajando. Y luego, después, de ahí de entonces, cuando ya pasó lo de la guerra mundial, la segunda guerra mundial, fue cuando todo se fue para abajo. Y, pues, pues, causó esto que, pues, no tuviera muchos años así en servicio. Porque con la guerra mundial, ya se cerró. Y esto es lo único que queda aquí. Y está protegido y todo. Lo tienen como con la fensa y todo. Pero es para que dure muchos años más. Porque es algo histórico. Por eso es la razón de que esto sigue así en muy buenas condiciones. ¿Verdad, pa? Sí. Está bien que lo tengan así. Pues, aunque no se puede uno meter, pero... De todas maneras. Pues, puede uno ver aunque sea por afuera aquí. Imagínense. Por eso es de que también aquí estaba lo del... El... El este... Del tren, ¿verdad? Pues, si antes era tren aquí. Para lo de los trenes. Y ya después, pues, se convirtió en el... Para los casinos. No, pues, todos se venían aquí a jugar. Imagínense aquí mismo sacando el oro y... Y aquí... Venir y jugarlo ahí. Vamos a gastarlo ahí. Vamos a dar la vuelta porque... Mira, yo tiene hasta como... O a lo mejor una inicial de... Yo no sé de... Que era el dueño. O algo ahí. Pues, la vamos a dar la vuelta porque... Se mira diferente de... No será la... La inicial del nombre del pueblo. Oh, es cierto. ¿No? Rion Lake. Mira nomás esto. Oh... Pero está bien grandísimo, papá. Y si, miren, imagínense aquí cuando era el tiempo de donde vine de aquí para subirse al tren. Mira, estaría bien bonito, ¿verdad? Sí, por eso a ver está el cabús, ¿verdad? El cabús del tren. Miren qué bonito está aquí, para la parte de aquí donde están las piedritas. Miren ahí, también. Todo eso está bien bonito. Miren, y luego tenía mi color favorito, ¿verdad? Verde. Ahí es lo que estoy viendo. Por eso es de que este estoy acá, sí. Porque, pues, es algo muy... Y aquí se ve que tenían una chimenea. Sí. A lo mejor se salían aquí a relajarse en la noche, ¿eh? Está bonita, ¿eh? Miren. Miren. Varias ventanas y entradas, ¿verdad? Sí. Ya me imagino que así toda la gente caminando en las calles y todo eso. Ya nomás imagino que no escucho el sonido del tren ahorita. Casi lo oigo. Sí, sí, sí. Lo que oigo es, lo que más bien lo que siento es que ya se nos está haciendo noche. No. Tarde. Sí, miren. Ahí como tenían sus ventanitas, ¿verdad? Sí. No hay más. Sí, los barriles. Yo creo que eran barriles de cerveza esos. A lo mejor hiciste. Ya vi que era hasta así. Ajá. No están. Miren, y hasta tenían como hicieron. Miren, eran de cerveza. Allí a lo mejor le habían la llave. Para servirles la cerveza ahí. Pues vamos a otro lado. Vámonos, pues. Vamos allá a ver, a ver qué hay. Se mira ese pico de piedra. Que no fuera hasta arriba. Sí. Ahí es como de una chimenea, yo creo, pero acá se mira como una cabaña. Ajá. Ya está caída ya. Sí. Se va a mirar, espero. También está ahí un minuto. Miren. Miren. Miren el techo de puras láminas. Bueno, miren. Ahí está. Para que no les entrara el agua. Pero ya se acabó todo. Y aquí sería la parte de frente a lo mejor, ¿no? Era como que tenía un otro parquecito ahí, ¿no? Todo su piso de madera. Y acá están los vecinos. Y la misma chimenea. Y luego se veía la forma, ¿verdad, papá? Sí. A ver, como que esa me figura. Sí. Le da un poco parecido a la chimenea de una de las aventuras. Oh, sí. Está igualita. Está bonita, ¿eh? Toda hecha con pura piedra. Ajá. Y luego está bonita, aquí tiene moradita, ¿eh? Moradita y rosita. Con pura cantera, nomás. Allá se miran como más minas, miren. Sí. En esos bordos de tierra. Ahí. Y allá. Pero... Y ya está bien frío, Horacía. Ok. Vámonos al caminito otra vez. De regreso. Papá, ahí viví. Mira, aquí también era. Aquí de... Pablo, no te quito mirar con los chingados de aquí, pero mira. Aquí también era aire. Aquí se me vea como si fueran escalones o algo, ¿no? Sí. Vámonos, pues. Ok. Y ahí está, ya era en el atardecer. Oh, está bien hermoso, una chulada. Heladito. Ahorita cuando vayamos a... A echarnos un taco. ¿Qué se te antoja tomar? Un cabecito. Y yo hasta dos. La más, de verdad, se me están hasta congelando ya los dedos. Oh, sí, está frío. Está al lado. Miren nomás, para que puedan ver. Esta panorámica ahí, más o menos, quedito. Bueno, según yo, quedito, pero parece que va muy recio. Pero para que puedan apreciar aquí todo alrededor. Y las montañas, miren, cómo están llenas de diferentes colores. Y de muchas minas. Sí, llenas de minas. Miren, así es como se miraba antes. Así se llamaba Red Light District. Esta es vista de otro ángulo aquí en el pueblo. Sí. Oh, ya era la cárcel, mira. ¿Dónde? Acá. A ver. Ah. Ah, sí, es cierto, miren. Así se llamaba. Red Light District. Y así es como, bueno, así es como se miraba antes, miren. ¿Qué es lo que gastaron aquí para construirla? Cinco mil. Cinco mil dolarucos. Imagínense. Cinco mil. Ninoscientos siete. Una buena la nota, eh. Miren. Y así es como se mira ahorita. A ver, vamos a ver. Imagínense. Esta es la cárcel. Miren, qué chiquita está. No, pero por aquí se salían fácil con la ventana, ¿no? Sí, miren nomás. Pero si está acá. No, miren la puerta. En esta puerta. Más bien aquí estaba. Mire qué grueso se está acá. Miren nomás. Está bien grueso, eh. No, está sellada. Está soldada ahí. Imagínense. A ver, vamos a darle la vuelta. A ver. ¿No hay otra puerta? Sí. Mira. Oh. Yo pensé que nomás era ese cuartito, pero no, miren. Pero también está soldada. Miren. Hombre, están bien gruesos. Miren nomás ahí. Tan solo los de estos. Miren los hierros, va. ¡Halo! A ver. Sí, hay cosas ahí, va. Sí. A ver. Miren, por aquí así no se quería salir uno. A la mejor. A ver. Ay. Miren, para que alcancen, a ver, ahí lo voy a meter un poco a lo que alcance. Ay, miren. Eh, necesitan agua. Hasta... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. ¿Dónde? Vamos. No, yo estaba bien enfocada ahí. Me asustó. Y yo pensé que le salió algo. Pero dice mi papá que se mira acá. Y si se mira. Hay una cruz. Nomás que desvolte la cámara. A ver. Y luego es que mi papá tiene. Te digo que tiene ojo de águila. ¿Verdad, papá? Sí. Mira cuántos hoyos, mira. ¿Mira? No, por eso es de que tienen ahí que... Con cuidado. A ver. No, y luego, miren. Ahí hay una nena, miren. Voy a mirar si me canto arrimar ahí. Pero miren nomás. Ah. Tarra uno. Miren. Puras zapatillas aquí. Puras zapatillas de mujer. Mira, hasta una cadena de plata, mira. Ah, sí es cierto. Una cadena de plata. Mira. Está pesadota, eh. Híjole. Pero puras zapatillas. No, pues yo no traigo zapatos. Yo no más traigo mis botas. A ver. Isabel. 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 Una chabelita ahí. Isabel, y no sé qué dice ahí, pero... Ella tiene mucho porque ahí están las zapatillas. Miren. Un angelito pintura de maquillaje ahí. Más zapatillas. Bufandas. Miren cómo te quedan. A ver. Están bien hermosas zapatillas. Están bien antiguas. Y luego se mira. Pero ha sido un piecito chiquito que tenían. Que miren. A ver. Están bien bonitas estas, eh. Ahí, Marta. A ver. Un corazón ahí en el medio. Ajá. Una rosa. Agua. O aquí le traen a ver. Oh, aquí está otra cruz, mire. Otra cruz grande. Aquí, mire. Ahí está. Y también tiene como cadenas allí. Una flor, una rosa. Y uno rosa. La mona belle. Mona belle. Ahí está, mire. Ah, sí, mire. Así es como se... Imagínense, ¿qué dice aquí? Del 1888 a 1907, creo, ¿no? Ajá. A ver. Esto era de una mujer. Sí, ella fue, nació en octubre 20 del 1887 en el estado de Nebraska. Cuando ella tenía 15 años, su familia se movió a Seattle. Después se graduó de una escuela. Y luego después se casó aquí. A ver. Oh, es que ella era una trabajadora. Trabajaba, yo creo, como en el banco o algo, pa. Sí. Porque dice que fue acusada de, como, firmar cheques y se fue del pueblito. Imagínense que era la época del oro y del plata. Fue la primera mujer que trabajó aquí. Miren cuántas monedas hay. Miren, ahí están puños moradas que la gente les echa aquí. Sí. Tantas curiosidades, ¿eh? No, y ya por eso, pues, imagínense que dice que, ah, pues, se casó, ¿verdad? Se casó con alguien. Y luego después, con el que se, con el que se casó, después fue como que le estaba robando, robando como clientes a ella. No, pues, por eso también le estaba lo de la cárcel. A lo mejor hasta allí se lo metieron en la cárcel, yo creo. Imagínense. Fue una, por eso es de que es, a lo mejor, bueno, no muchos la han de conocer. Yo no sabía hasta ahorita que estaba allí. Ella fue una de las primeras mujeres a trabajar aquí. Por eso es de que tiene, pues, todo esto aquí. Imagínense. En el tiempo que era donde estaba lo del oro y del plata. Tiene todas sus zapatillas. Le han dejado muchas cosas aquí. Rosas, perfumes, de todo, ¿verdad, pa? Porque fue una de las primeras, como quien se fue la primera en trabajar aquí. Ya ven, por eso es de que hay aquí muchas minas y todo. Y por eso es de que muchos le han de dejar aquí sus cadenas o cosas así le han de dejar. Porque es una historia que no es muy conocida. Pero ahí espero que los que les interesa mucho así, cosas, historias así, es algo muy interesante. Porque nunca, casi nunca se miran las historias. Especialmente cuando... Por eso es de que muchos aquí le dejan sus zapatillas. Miren todas las zapatillas que les han dejado aquí. Todo esto está lleno de puras zapatillas. Que le han dejado aquí. Y todavía le siguen dejando. ¿Quién sabe desde cuándo, rapa, que le han de dejar esto? Porque las zapatillas que están allá, no, esas se miran que están bien antiguas. Muy bonitas y bien chiquititas que están esas. Bueno, entonces vamos a seguirnos este recorrido. Nomás sí, ahí está una mina. Miren ahí, no sé si la alcancen a ver. Ahí es donde está la mera mina. Pero le vamos a seguir porque todavía tenemos que buscar dónde vamos a acampar. Sí, ya el sol ya se metió. Así es que, vámonos. Ahí es una panorámica. Bueno, una panorámica. Desde empezando de acá. ¿Desde acá? Sí. Ok. Allá va la panorámica, eh. Un poco despacio. Para que puedan apreciar mejor todo aquí como está. Mira, hay un monitor ahorita, ¿verdad? Sí, ahorita todavía se alcanza a ver clarito. Oye, los pajaritos, ¿verdad? Ahí está todavía esa casa, miren. También esa todavía está de pie, pero la tienen cercada. Sí. Para que no la destruyan. Vale, 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 está acá. Ahí está la de la... Ahí está nuestro carro, miren. Y la de la cárcel. Todo estartalado, la cárcel. Pero todavía sigue, eh. Pero todavía seguimos, sí. Sí, todavía seguimos aquí. No, miren. Miren ahí como todavía se cansa. A ver, ya un poquito va. Ajá. Estamos arribándose ahí, ahí para ver la de ahí. Aquí es una mina, miren. Ahí está una. Hombre, tanta cosa aquí. Y luego ahí también se vea como si fuera otra ruina o algo, ¿no? A lo mejor ahí en Bolíano. Ahí, miren. De aquí así, más fácil. Mira. Arriba de acercándose. Ahí en la pantalla, ¿verdad? Ajá. Y ahí se cansa de ver la entrada. De, oiga. ¿Cómo estás así? Sí, escuché como un ruido, ¿no? Ajá. Ok. Otra vez. ¿Quién está? ¿Dónde? ¿Ves que mejor vámonos ya? Pues vámonos. Vámonos, por favor. Ch, 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 ch.